El 2016 será un año de intensa actividad electoral, actividad que ya se empieza a notar en las cámaras, en donde los llamados legisladores chapulines han iniciado el éxodo en busca de la candidatura de su partido a una gobernatura y los demás puestos de elección popular que estarán en disputa en las elecciones del mes de julio. Se renuevan 12 gobernaturas, además una en donde habrá elección extraordinaria para gobernador en Colima, que fue anulada por el Tribunal Electoral. En el mes de enero inician los destapes de los aspirantes a los cargos de elección popular. Los sacrificados en marzo nos van a acostumbrar nuevamente al bombardeo de spot con promesas y más promesas que al final no cumplen. ¿Usted ya está preparado? ¡Gracias! ¡Gracias!